¿Cómo es la vida? El futuro te dejó, el mundo te gritaba, ya no aparece nada El futuro te dejó, un orgullo como tú, un regalo como tú No tiene nada que ver con toda realidad Dime quién sabe querer a mis brazos enredo No sería negociado y que pienses a su lado Ponte una ser feliz, son segundos nada más Lo demás es caminar por una vida sin ver Y agarrarlo a vuelo y algo así como el amor es en el aire Y todo tiene su final Irte de amor a Dios, es solo un gesto de amor Saber decirlo sin más, en qué momento escribir una carta de la Dios Solo quiero un día más, o quizás que sean dos Después de un sueño tan largo, como la cura de un sueño Tus sueños más bellos, cada quien en ese lugar Tu risa es la mejor risa, tu boca es la mejor boca Tu besa es el mejor beso, conmigo el peor olvido ¿A quién le importa una ley? ¿A quién le importa un buen Dios? Nunca supe merecer las cosas que regaló Como de un suelo fugaz, algo así como el amor es en el aire Con una mano a medio, con otra me lo quitó Siempre lo pude saber, me tienes que devolver Y no te vuelvo sin más, algo así como el amor es en el aire Y algo así como el amor es en el aire Si algo así como el amor es en el aire A volar, sentado pero a volar